Un menor de 17 años que conducía un Jeep acompañado de otros dos menores de edad protagonizaron un accidente de tránsito que terminó con el vehículo volcado a la entrada al sector Lobicuña en la cercanía de los tres puentes. El accidente se registró pasada las 19.15 horas de este domingo cuando MACV Corta, de 17 años, con domicilio en la ciudad de San Felipe, guiaba el vehículo Jeep Suzuki, patente DS-7671 por la ruta E41 en dirección al norte y aparentemente por el exceso de velocidad volcó a ingresar al camino Lobicuña con las consecuencias antes señaladas. Los tres jóvenes lograron salir por su propio medio desde el interior del vehículo con algunos cortes menores en sus brazos, cara y extremidades pero afortunadamente sin lesiones que pusieran en riesgo su vida. Carabinillos de Putaendo llegó rápidamente al lugar y debieron suspender el tránsito por algunos minutos mientras que posteriormente personal de bomberos arribó al lugar atendiendo a los heridos dos de los cuales fueron trasladados en una ambulancia del SAMU hasta el hospital de Putaendo donde afortunadamente los menores solo fueron diagnosticados como policontusos. En el lugar del accidente, el suboficial mayor de carabineros y jefe subrogante de la tenencia de nuestra comuna Rubén Sandoval Mendoza conversó con Putaendo Informa y nos entregaba los siguientes detalles. A las 19 de abril aproximadamente llamaron aquí a la tenencia por un accidente que había ocurrido en la rutada camino a la igua y llegamos, lo trabamos al lugar donde había un jeep, modelo antiguo, un jeep Suzuki que se encontraba volcado. En el interior habían tres ocupantes del móvil 3 de la curva. ¿Y ellos habían salido o los sacaron ustedes oficialmente? Y ya estaban saliendo ahí. Estaban saliendo. Correcto. ¿Qué habría pasado? ¿Hacia dónde se dirigía el jeep? ¿Venía desde Vicuña o iba hacia Vicuña? Iba hacia Vicuña. ¿Y en la curva habría perdido el control del móvil el contacto? En la curva, por las zonas que se desconocen, habría perdido el control del móvil volcándose hacia el costable. Cuando bomberos se dirigían a este accidente, debieron concurrir también a prestar cooperación al sector de la calle Chacabuco donde un conocido vecino sufrió un ataque al corazón, el que fue trasladado en un móvil avanzado del SAMU hasta el Hospital San Camilo, mientras que cuando estaban trabajando en el lugar del accidente debieron destinar parte de su personal a un incendio de pastizales que se registraba en la calle Brasil de nuestra comuna. Como siempre, Putaín lo informa tras la noticia en el lugar de los hechos.